hola gente como están y estamos en un nuevo vídeo para mi canal en este vídeo nos encontramos aquí en el evento de vans volvió a roblox esta vez en colaboración con gucci tenemos dos accesorios totalmente gratuito en donde vamos a poder obtener una mochila de vans y unas zapatillas gucci gratis que lo que tenemos que hacer bueno obviamente primero tenemos que entrar al juego de vans que se lo deja en la descripción de este vídeo y en un comentario fijado si pueden ingresar y pueden hacer la misión que la audiencia en este vídeo así que bueno antes de comenzar los invito a que se suscriban en el canal que es gratis que con eso me ayudan un montonazo suscranse y también dejen su like que con eso me ayudan un montón así que muchas gracias por eso y ahora sí vamos a comenzar que tenemos que hacer para conseguir el primer premio aquí dentro de este evento bueno tenemos que buscar esta búsqueda tenemos que buscar unos objetos aquí dentro del juego que yo les voy a dejar las ubicaciones en total son cinco que hay que buscar así que ahora vamos en busca de ello lo voy a decir a la ubicación del primero así que bueno síganme ustedes por donde voy o sea sigan en el mapa y vamos a por él bueno gente primero que nada les muestro que van a encontrar unas banderitas que dice gucci o sea que son de gucci que les va a enseñar como el camino por donde ir para conseguir los objetos y bueno es una guía igual yo les voy a enseñar como pueden ver acá está el primero acá tenemos el primer objeto y ya tenemos uno así que ahora vamos por los demás bueno ahora sí vamos con el segundo que estaría por aquí tienen que subir por esto pueden por acá y bueno ahora acá estamos cerquita de el segundo ítem que por aquí está bueno me voy a dejar porque si no me voy a caer así que acá estaría el segundo vamos con el segundo objeto que estaría por aquí bien ahí ahora vamos con el otro el tercero bueno por ahí hasta el tercero se ve una luz celeste arriba sigue es fácil de identificar de dónde están entre más que por acá bueno por acá tenemos el tercer objeto y en ahí tres y ahora vamos por los demás me faltan dos más por ahí arriba tenemos uno más así que tenemos que subir por allí bueno por acá tenemos el cuarto ítem lo tenemos por aquí arriba así que bomba y ahora me falta el último que a ver si lo vemos por aquí en el mapa bueno y ahora sí vamos a juntar esta última pieza de por acá y ahora nos va a aparecer este cartel de por acá lo cual significa que ya hemos conseguido una parte que sería un una pieza clave sería como una llave por así decirlo para seguir haciendo la otra búsqueda pero esta vez en el juego de Gucci así que una vez que hemos recolectado las 5 nos vamos al juego de Gucci que es este de por acá, entramos al portal y nos teletransporta directamente al juego de Gucci, la cual vamos a conseguir las otras 5 piezas que nos faltan, bueno y ahora si entramos y ahora vamos en busca de los objetos bueno por acá tenemos un objeto, ahí tenemos uno por acá tenemos otro más el segundo chau 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 por acá el tercero acá está el número 4 y nos faltaría uno más y aquí estaríamos encontrando el último objeto que sería este zapato por acá y ahora recolectamos esto de por acá listo ya tenemos 5 de 5 ya hemos completado la llave y ahora con esta llave donde nos vamos nos vamos a la tienda de Gucci en la cual vamos a conseguir estas zapatillas que son para colgar en el cuello del avatar totalmente gratis de Gucci marca Gucci así que venimos por acá y vamos a desbloquear esta caja con la llave apretamos C y como pueden ver ahí se abre y hemos conseguido el emblema lo cual significa que ya tenemos estos par de zapatos Gucci en nuestro inventario totalmente gratis así que ahora falta conseguir la mochila la cual tenemos que volver al juego de Vans para conseguir esto así que ahora vamos al juego de Vans nos tenemos que teletransportar para allí así que bueno ya está para poder ir que tenemos acá para teletransportarnos así que vamos para allí así que ahora sí regresamos al juego de Vans por aquí y ahora vamos a desbloquear esta caja de por acá que es la mochila así que apretamos E para interactuar y abrir la caja y como pueden ver ya me han dado el emblema el cual significa que ya tenemos este artículo gratuito reclamado en nuestro inventario así que bueno gente eso ha sido todo espero que les haya gustado y servido este video así que está muy bueno la verdad que me encanta el evento de Vans y más con Gucci también es genial así que ya tenemos dos ítems en nuestro inventario así que ahora sí los vamos a ir a ver detalladamente a ver qué tal son bueno por aquí tenemos lo que viene siendo la mochila de Vans completamente gratuita así se ve está buenísima es la mochila por acá tenemos la tabla de skate dice Gucci, vault bueno ahí está en inglés está buenísima la verdad que me encanta y bueno esa es la mochila y por acá tenemos las zapatillas Gucci que van colgadas en el cuello son las zapatillas que están bien facheras me encantan así que bueno díganme en los comentarios qué les pareció estos ítems la verdad que me encantan están súper facheras me encantan así que no se los pierdan y vayan a conseguirlos ahora así que bueno gente los link de los juegos en la descripción y así espero que les haya gustado y se ha olvidado este video tutorial si es así dejen su like suscríbanse para más videos aquí en mi canal Mercedes y así nos vemos en un siguiente videíto díganme en los comentarios cuál de los dos es su favorito que lo estaré leyendo chau 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 chau